Que si tu boca y mi boca se entregan en la batalla Prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya Que si tus manos se vuelven la selda de un prisionero Pues cuando lleguen por mi al entregarme seré el primero Solo tu beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Es donde encuentro sentido y razones a esta vida loca Porque el amor solo sabe buscarme cuando tu me tocas Y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si mi boca captura tu boca estando indefensa Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa En esta historia tu tienes las armas para ganarme Y son tus labios la excusa perfecta para entregarme Y solo en tu boca Y solo con tu beso me salvaste la vida Y hoy existe amor donde antes hubo una herida Y con ese beso me obligaste a quedarme Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Y si esa guerra me pide la vida Yo a ti te la entrego Seré una guerra con balas de amor y caricias de fuego Demostraré que contigo el destino ya no se equivoca No se equivoca No se equivoca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca Solo en tu boca